Música Ya vamos ahora camino a la escuela Voy a dejar al niño Y de ahí voy a hacer Algunas diligencias Y de ahí a recogerlo al mediodía Y a ver si también tiene clases En la tarde Vamos a ver como me va a oír Ahí tengo así unas cuantas cositas que hacer Bueno todos los días hay cosas que hacer Estamos subiendo la La lomita aquí La lomita cansona Me seco? La lomita cansona La maestra lo recoge y se lo lleva. Mira, tu mamá te viene a tu carro y tu mamá. No te desespere. Un beso. Ya. Aquí al hospital, que tenía que sacar dinero en el cajero. Y dicen que hay una tiendecita que venden agua porque desde que yo llegué hay que aguantar. Yo no he encontrado agua en ningún lado. Está por aquí, que en el segundo pasillo yo a la derecha, déjame ver. Ay, sí, porque ahora mismo tengo la garganta. Seca, seca. Ojalá que haya agua. Ahí dice dirección, su dirección, departamento económico. Por aquí no. Este es el primero. Por aquí no. Debe ser el... Oh, cafetería. Ya le encontré. Esta cafetería está dentro del hospital. Agua purificada, 15. Refresco, coracán, a 2. Pan con mayonesa, a 5. Pan con queso fundido, a 14. Oye, ese pan costaba a 250 cuando yo vivía aquí. Pan con picadillo, 750. Viste de cerdo, a 140. Y boniato frito, a 18. Oye, yo vine por agua solamente. Vamos a entrar a ver. Bueno, ya compré la agua, así se ve el pote. Dice agua mineral natural, sierra canasta. Esta. Esta valen 15 pesos. Este debe ser de manantial. Y sí, está sellado y todo. Tendo es un기도. Plus de cuida y todo. Es un Labs 5 de panco. Se un lado busco, tu布. para comprar una de las croquetas que yo compré ayer de bacalao están súper buenas y tiene queso adentro entonces vine a comprarle nuevo pero hay tremenda fila, tremenda fila, vamos a ver y ya son las 11.20 tengo que ir a buscar el niño a la escuela, que sale a las 2, vamos a ver si me da tiempo irme rápido en una moto, miren para ahí la de queso a 30 y la de jamón a 60 con las pizzas, 3 de jamón nada más quedaban y una de queso estoy haciendo unas pesuguitas, ahora voy a licuar un poquito de maíz que estuve comprando y es bueno, con esto hice un arroz y macedonia que compré aparte, entonces ahora voy a licuar un poquito para hacer unas pesuguitas de maíz y por acá haciendo las pesuguitas y por acá haciendo las pesuguitas y aquí está la pesuguita y otra que se está friando, por aquí está un oro ese lo hizo de nieve, estructura de maíz bueno ahora regresé aquí a la cafetería de los puestos a comprar agua y a comprarle el shampoo en la farmacia y el jarabe bueno muchas gracias muchas gracias gracias ya alguien me se ofreció a ayudarme si porque pesa esa caja si trae 12 creo 180 son a 15 la botella hay que comprar el shampoo y el jarabe bueno a ver si hay ahora este es el jarabe hay que llevar el envase porque ellos no tienen ya antes de la mañana un pomito de cristal ya no y este es el shampoo medicinal y aquí el agua y aquí el agua aquí están los aguas 12 pomos 180 llegué no pero no pasamos para allá llegué a casa de mi amiguita alisandra ahí está en su cocinadera y por aquí otra amiguita de ella yo voy a ir a chismiar porque eso huele muy buen si deja a ver mmmm no le dice eso huele bueno si o tu olor y aquí que van a ser el arrozito si es el arrozito ah bueno pero que olor más rico de verdad no voy a ir a el bar está bien conmigo estas son chum cuitas están bien yo ¿Por qué sin ti no puedo vivir? 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 y una mujer Gracias por ver el video. 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 I love you baby.